A esta hora de la mañana, los que estaban por ahí buscando a la gente de Sabanita, los que estaban por ahí buscando a la gente de Villa Central, aquí está el dinero. Aquí se viene la vienda de la luna y la otra vez se va recortando de Villa Central. Aquí se viene, el peligrosísimo de Villa Central. Se prepara... ¡No, no, 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 no! ¡No hay nada más allá! ¡Ese avance vendió! ¡Suscríbete al canal!